El Mañana Informa presenta Flash Informativo Al Rojo Vivo Con José Ángel Castro El Ángel del Aire Adriana cuéntanos Has recibido respuesta por parte de nuestros Ciberespectadores Si la verdad que si bastante Este Han caído muchos ángeles La verdad que ando muy contenta Bien feliz porque No hombre, muchas bendiciones Bueno pero tengo entendido que todavía Nos falta mucho para poder Conseguir la meta Y se han organizado para hacer un evento Y va a ser este viernes Cuéntanos por favor un poco acerca de esto Si, este pues Por medio de PAC Me donaron aparatos electrodomésticos Para realizar este La lotería La lotería va a ser el día de mañana En la Colonia Campestre Va a ser a las 4 de la tarde La dirección es Aquiles Cerdán 4746 Va a ser una lotería Va a haber venta de tamales No sé, champurrado Pues para los que quieran asistir Muy bien, me comentaba tu madre También que Y que por cierto ya tuve oportunidad Ahorita que llegué Me ofreció un tamalito Que bárbaro Bueno, me recordó a mi abuelita Es un sabor fenomenal Y creo que Van a hacer el esfuerzo También para esta época Pues la venta de tamales ¿A dónde pueden encargar Su orden? ¿Cuál es el teléfono? Ok, pues mi número de teléfono Es 867-181-2600 Pues nosotros vendemos la decena En 50 pesos Están bien deliciosos Y pues la verdad Quien los ha probado No se queda con el antojo De volver a comprar Que bueno, me da mucho gusto De ver a Adriana Venir y encontrar una cara Radiante, alegre Porque realmente Nuestros ángeles terrenales Siguen apareciendo Y estamos trabajando Sobre la cuenta De LOXO De Saldazo Para que las personas Que se han comunicado Con un servidor Vía inbox Puedan también Depositar Bueno, pues Pues sí Todavía me falta mucho Para llegar a la cantidad De la quimioterapia Pero este Sin duda Pues he recibido Muy buena respuesta De la gente Este Pues bueno Me recomendaron Ir a Corazón Abierto Este Es una fundación Donde apoyan A las personas En casos especiales Me presenté ahí El día de ayer Y me dijeron que sí Que en efecto Que sí me van a apoyar Me dijeron que Pues que no tienen Muchos recursos Pero pues van a hacer Todo el esfuerzo Por apoyarme Con la cantidad De una quimioterapia Si no se podía Con todo Pues al menos Con una aportación Para yo conseguir El resto Este Y pues me dijeron Que casi casi Es un hecho Entonces pues Pues qué sorpresa No tan grande Muy bien Creo que alguien Se apuntó también Alguien importante Para una sesión Fotográfica Que Háblanos acerca De esto Por favor Sí Este Bueno Por parte De la familia De mi cuñado Este Su hermana Tiene un amigo Que es fotógrafo Este Esta persona Pues se ofreció A donar una sesión Fotográfica Para recaudar fondos Este Pues él Yo creo que es Un fotógrafo Muy Muy reconocido Este Y pues él Me va a donar La sesión Este Apenas vamos A empezar a vender Los boletos Ellos hicieron Este logo No sé si se alcance A ver Este El sorteo Va a ser el viernes 25 de diciembre El boleto Va a costar 50 pesos Este Y pues Más que nada Es pues la La aportación Que ellos están haciendo La sesión Tiene un costo De 1800 pesos Y pues Que 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 bueno Regalo Que buena Aportación Me están haciendo Porque Pues ellos Lo hacen Desinteresadamente Más que nada Por apoyarme Bueno y para poder Adquirir los boletos Hay algún teléfono Adicional O lo pueden hacer Contigo Si pues En mi teléfono Este El número de teléfono Que le acabo de dar O igual por Facebook Este En Adriana Martínez Este Ahí me pueden contactar Y ya me dicen Si quieren un boleto Yo se los puedo llevar O algo Me van a ayudar Con un boteo Que voy a hacer El domingo El domingo ¿Dónde va a ser esto? El boteo Lo voy a hacer En 15 de septiembre Y Reforma Y en la calle Maclovia Herrera Y Guerrero Bueno pues ahí está Algo más Que quieras agregar Adriana Para cerrar la entrevista Pues nada Solamente Este Agradecerles Porque pues mi sonrisa Se debe a A ustedes Este A ustedes en especial Que me está apoyando Bastante Y a todas esas personas Que me están apoyando Me están No sé Iluminando en el camino Porque De repente Vi el panorama Así como muy oscuro Pero Solamente agradecer Agradecer bastante Y que si alguien Se me pasa Algún tallito Alguna persona Que me escribió Por Facebook O que me dio Un apoyo Una opción Una idea Para sacar Más recursos Este Pues que me disculpen Pero los tengo Todos Este Presente Vamos a recordarle Ya para cerrar La lotería Va a ser Prácticamente El día de hoy Viernes A las 4 de la tarde Y anótele Anótele bien Esta es la dirección Ok El domicilio es Aquiles Cerdán 47 46 A las 4 de la tarde Va a ser una lotería De aparatos Electrodomésticos El ángel del aire Reportajes Especiales